y queridos urbanos hoy venimos con una nueva vídeo reacción lápiz consciente carta de dios esto es un clásico señores esto del 2010 del 2009 tú tiene como 11 años ya casi mente para 12 y sin mucho preámbulo ni va a hablar vamos a ver qué es lo que como lápiz consciente en ese tiempo una tiradera que él se hizo a él mismo porque le tan duro que nadie le podía ganar una tiradera yo como debe de ser y eso fue lo que él hizo diablo pero qué maldito instrumental loco qué maldito beat guau ay 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 lápiz consciente quemando ese instrumental es ese poder en esa fuerza que opaca cualquier instrumental la forma en que lo machuca dios mío ay mi madre él mismo quemándose señores recuerde que él grabó con tu lily la canción el gallo y la gente lo acabó de que rapero y cantando mambo y mi madre lápiz qué hiciste lápiz tú mismo te asesinato muchacho otra canción que salió también un merengue una fiesta los hermanos rosario cantando la canción y de quién el lápiz el lápiz mío por favor devuélveme el lápiz y déjame morir tranquilo y lápiz consciente se montó ahí rapió grabaron ese audio en vivo lo tiraron para la calle y se pegó el tema de nuevo otra vez lo cual mi madre el mismo acabando señor eso no se había visto yo no había visto un rapero de que tirándose el mismo se dejaste que dije que como te cogieron de rojo nadie es un misterio normal recuerden ustedes supieron lo que cuando le cogieron esa voz de el loco desacatado te dejaste llevar por cabañas y campañas por eso te vendiste como un cuero en la campaña y cuando lápiz consciente señores le hizo la canción al presidente al entonces presidente leonel fernández lo acabaron de que te vendiste lápiz hay hay lápiz otra crítica que le hicieron también lápiz consciente cuando fallo en el pala se volvió un disparate y nada más decía tú lo va a ver tú lo va a ver tú el mismo señores que él buscó todos los datos y todo lo que la gente había dicho de él y se anunció mucho esa canción ese filtro y con dar y yankee mano y no se dio nunca esa canción loco hubiese sido una locura mano será verdad que que no se va a dar nunca ese filtro y luego así dar y yankee lápiz consciente mano sería sería increíble esa vaina sonando a chepa porque te fuiste en lo que era porque el tóxico a mi dedo y vaquero huele de ay 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 él se está tirando el mismo pero ahí pero el que moda tóxico y a vaquero normal ahí en verdad la actitud es la pena ponte pila para que no sea como juega que no suena no se están dando cuenta a los palomos que él está bajando ahí él se está tirando a él mismo pero también está acabando a los contrincantes moza le improvisa pero no tiene visa moza le improvisa pero no tiene visa monkey black está en y oregano con tiza jajajajaja el poeta tengo un vuelo del que no aterriza chelo está invitando al mono con su ropa de famisa a pero es lo que hemos a todito ahí, a Chelo a Monquibla, a Mozart ay mi padre, que sé tu Dios mío ay le dio a la china ay, 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 ay esto no es de ahora, esto fue a los Fugge Music, eso es desde hace mucho que ellos tienen esa guerrita señores el diablo, le escribiste al sujeto lo pegaste, dividió, se le fue el brillo al mojero recuérdense que hubo un momento en que el ápice consciente, que ustedes no lo crean el ápice consciente y el sujeto dividieron una vez me acuerdo que ahí salió después un video no sé si se ha ido todavía, estará en YouTube donde estaba Monquibla y el sujeto en una guagua y le están dando pila al ápice ahí eso hace mucho señores como dos mil, bueno así mismo, dos mil nueve por ahí sacarte una bebida por fin algo en tu vida freñarte una mujer en Nueva York tú estás de pinga con eso fue lo que Mozart le dio recuérdense que una mujer allá que fue su primer hijo a ver no fue con su mamí en Nueva York sino que fue con una vainilla que se dio allá ustedes saben ponte pa' lo tuyo lápiz ponte pa' lo tuyo lápiz señores, ustedes están escuchando ese instrumental o sea, de verdad ustedes están escuchando ese instrumental cómo suena eso tú no sales con la Nueva Escuela loco oye, él mismo tirando no, 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 no no me hablen de eso a mí no me hablen del papá tú estás gordos sigue privando el papi ponte pa' lo tuyo lápiz sigue privando tú estás gordos y tú estás privando el papi ponte pa' lo tuyo lápiz yo sé que tú quieres más de lo que tienes te maldigo por los carapachos y el dembow de Pepe te maldigo por los carapachos la fui consciente por siempre el papá del rap pa' que haya mucho que le quilla eso pero no se puede no, no puede ser mezquino cuando una gente dura es dura y ya usted se la da no hay que volverse loco con eso es duro, duro ya oye, a Dani.rojo habla, pues a R1 mira, es que él él quiere muchísimo R1 lo quiere mucho, mucho mucho un hermanito en ese tiempo había que rapear como los hombres era en ese tiempo si usted no rapeaba como un hombre usted no estaba de nada era había que rapear a él a mí bien, me bien la gente de Grifield está metiendo manos con los videos ponte pila, normal fronteando con un onda alcohol y una joven tú si eres fantamoso tú pareces que no come tú fronteando con un onda alcohol y una joven tú si eres paquetero tú pareces que no come tú crees que estás antes y que rechazando fiestas te levantaste de noche y de noche tú te acuerdas te levantaste de noche y es de noche que tú te acuerdas porque tú estás de que se ha cantado y hasta de que hasta de que rechazando fiestas porque son tantas oye como que estás el mío el llore dígale a su rapero favorito que haga eso entonces normal es un video clásico de la fe consciente de la ciudad de Nueva York dígale con un chito una banda con un dorito dígale todo eso eso no ha llegado allá todavía eso no mata aquí qué sé yo qué duro señores ese bling bling de la fe consciente yo me acuerdo cuando él se fue de la doctora al que la gente no le vio el bling bling más me acuerdo que estaba que yo le tiró qué pasó tu bling bling parece que era apretado porque se te ve por tiempo no te lo hemos vuelto a ver más nunca duro lápiz duro por eso que todavía coño más de 15 años después todavía sigue vigente y representando y metiendo mano como el papá del rap dominicano en Santo Domingo no te oye ni palín así así de abatido tú estás oye como que él está él mismo dándose su cocotazo una foto con Jim John programa de un edición cuando fue a Desperta América estaba improvisando y de todo el mundo güey lápiz de Desperta América que loco oye me dice Dios le dice estoy quillao contigo por derrochador porque te he dado muchísima vaina en lo que te derrochando los pariguayos que es lo que te pasa dos pantalones tuyos es una renta en Nueva York los pantalones recuerda cuando le daba pila de payola a los pantalones robin que se saco en tu cuenta que es una renta aquí en Nueva York diablo abusador lápiz abusador lápiz tú eres un abusador no sé quién es lápiz consciente el santo grial el abusador la foto más difícil bolsillo con papera el papá del rap abelino figueroa normal tú estás hablando mierda estás apagado y no estás happy ponte pa' lo tuyo lápiz ponte pa' lo tuyo lápiz señores pero verdad está calladito lápiz consciente en estos días no lo hemos visto haciendo bulla ni nada que lo que dígame en los comentarios a qué otra canción vieja de lápiz consciente quieren que le hagamos video reacción pero canciones duras agresivas pero busquenme canciones viejas 2006 2005 2004 canciones duras cuando todo el mundo decía pero quién es ese menor quién es ese flaco bambón que canta ponte pa' lo tuyo lápiz ponte pa' lo tuyo lápiz que aquí le vamos a hacer video reacciones a todo eso clásico de lápiz consciente para que a la gente no se le olvide por qué es que él es lápiz consciente que lo que lápiz consciente bueno mi gente esto ha sido todo por la video reacción del día de hoy lápiz consciente carta de dios tiradera para él mismo nos vemos en otra video reacción y se me cuide y gustoso 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 dale dale dale